Gracias, presidente. Señor Bartolomé, me estaba sorprendiendo. Al principio pensaba que le había pasado como Albert Rivera y se había cambiado de bando al criticar que esto beneficia a los propietarios, pero no. Finalmente, no me he confundido. Ustedes, al final, lo que quieren poner en marcha, pero claro, como viven en una autarquía ideológica no se dan cuenta, quieren poner en marcha un programa como el de Inglaterra, el de Ayudar a la Compra, Help to Buy, que un reciente informe de la Cámara Alta del Reino Unido ha evaluado y ha visto que han destinado 29.000 millones de libras para un programa que no ha servido absolutamente para nada, que es lo que ustedes quieren aplicar aquí. Perdón, si ha servido. Ha servido para subir los precios, un programa regresivo y que ha sido para despilfarrar dinero, que es ustedes lo que quieren aplicar en Madrid. Hoy el Partido Socialista presenta una proposición para que Madrid amplíe el bono joven de alquiler aprobado recientemente en el Gobierno de España. En principio, tal y como está ahora, esta medida contempla una ayuda de 250 euros para la población que cumpla los requisitos que tenga entre 18 y 35 años. Cuente con un trabajo, unos ingresos iguales o inferiores a Tresiprem, es decir, unos 24.318 euros anuales. Este bono se podrá percibir por un máximo de dos años y está dotado de 200 millones de euros para este año y, más o menos, alrededor de 31 millones, casi 32 millones de euros se destinarían a la Comunidad de Madrid. En Más Madrid, la verdad es que dudamos un poco de la efectividad de este tipo de medidas, dudas que, además, compartimos con organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo de la Juventud, las comisiones obreras, UGT, el Sindicato de Inquilinos, entre otros. Desde nuestro grupo parlamentario, básicamente, le encontramos dos grandes problemas a esta medida. El primero tiene que ver con el alcance de la medida, es decir, con la cantidad de gente a la que puede llegar. El Consejo de la Juventud ha calculado que serían beneficiarias unas 50.000 personas en toda España. Esto significa el 1,7% del total de la población joven emancipada, lo cual es bastante poco, sobre todo en un país que se ubica a la cola de Europa en porcentaje de la juventud que está emancipada. Y indica el Consejo de la Juventud que, si el bono tiene como objetivo ayudar a quienes no están emancipados, entonces solo llegaría al 0,7% de los casi 7 millones de personas jóvenes sin emancipar. Y, si atendemos a la situación específica de la Comunidad de Madrid, del escenario, pues no es muy diferente. La tasa de emancipación en la Comunidad de Madrid es del 16,2%, es decir, solo 16 de cada 100 jóvenes madrileños viven fuera de casa de sus padres. Estos son cuatro puntos porcentuales menos que en el año 2019, es decir, ha caído cuatro puntos. Y, haciendo los cálculos más o menos para la Comunidad de Madrid, esta medida, con los 31 millones de euros iniciales, afectaría alrededor de 10.500 personas sobre un total de posibles y potenciales adjudicatarios que serían más o menos un millón, un poquito más de un millón en todo Madrid. Claro, yo me pregunto, ¿con qué presupuesto se puede responder a toda la demanda que, en teoría, pueda haber de ese tipo de medidas? Porque, con el dinero que hay, no llegaría. Una de las razones, entiendo que es que, por ejemplo, en Madrid solo el 29% de las viviendas cuestan 900 euros o menos. En segundo lugar, la otra duda que tenemos con respecto al otro problema, con esta medida, no es tanto cuantitativa, sino de cualidad, es decir, de enfoque, de perspectiva. Lo ha criticado, bueno, Comisiones Obreras, UGT, el Consejo de la Juventud, que es paliativa, que no es eficaz, etcétera, etcétera, que no sirve y demás. Y, claro, el problema es que, cuando se han evaluado este tipo de medidas en otros países, cuando se han puesto en marcha, como en el ejemplo de Francia, se ha llegado a la conclusión de que es una medida regresiva. Y, es decir, que no sirve para redistribuir la riqueza, sino que, de algún modo, sirve para transferir dinero a los propietarios. Así sucedió en Francia, donde analizaron que, por cada euro adicional, 78 céntimos iban a parar para aumentar el piso, el precio del alquiler, y 22 céntimos se quedan disponibles para el beneficiario. Es cierto que la Ley de Arrendamientos Urbanos prohíbe aumentos del alquiler dentro de la vigencia del contrato, es decir, que no te pueden subir al alquiler en personas físicas de cinco años y entidades jurídicas durante siete años. Pero, si alguien tiene que renovar el contrato del alquiler, puede ser un incentivo para aumentarlo y, por lo tanto, inflar ese precio. Y, pasados los dos años, cuando se retire la medida, los precios se quedarán arriba y, finalmente, no habrá servido de mucho inyectar este dinero público. Así que, en ausencia de una regulación de precios, del aumento del parque público de vivienda y de medidas estructurales que equilibren el mercado del alquiler, esta medida podría convertirse, como digo, en una transferencia de dinero público a los propietarios. Si bien es cierto que no condiciona al mercado debido al escaso alcance de su medida. En cualquier caso, señora González, y a pesar de todas estas dudas y objeciones expuestas en Más Madrid, no vamos a ponernos a la aprobación de esta proposición no de ley. Pero, igualmente, me gustaría incidir en la situación que se vive en materia de vivienda en la Comunidad de Madrid, donde la política del Partido Popular durante más de 25 años, durante 26 años, ha sido profundamente nefasta. Una política que dificulta el acceso a la vivienda, que hunde la emancipación de la juventud, que protege a los fondos buitres, que nos coloca a la cola de Europa en vivienda pública y que fomenta la ocupación permitiendo que haya viviendas vacías. Es decir, su política es un lastre para Madrid. Señorías del Partido Popular, su política es la política del abandono. Con casi 6.000 solicitudes de vivienda por parte de familias en situación de especial necesidad, es decir, gente que no tiene nada, ustedes solo le dan respuesta a 133. Esto en el año 2020. Así todos los años, todos los años, abandonando a la población. La suya, señorías del Partido Popular, es la política del cinismo. Decía esta mañana la señora Ayuso que la ocupación es un delito, pero regular la ocupación no es un delito. Es decir, eso explica por qué su gobierno ha formalizado durante el año 2020 91 contratos de arrendamiento a favor de ocupantes irregulares. ¿Cómo se explica? ¿Han abierto ustedes una oficina ante ocupación para fomentar la ocupación? No sé, no es que no me ha quedado muy claro del todo. La suya, señorías del Partido Popular, es la política de la mentira. Ha dicho esta mañana la señora Ayuso que el precio del alquiler ha bajado en Madrid desde el año 2011. Eso es falso, rotundamente falso. El precio del alquiler ha subido más de un 30% en comparación con el año 2011. Y el precio del alquiler ha subido un 41% en comparación con el año 2015. Por favor, dejen de mentirle a los madrileños a la cara. La suya, señorías, es una política del sectarismo ideológico. Ha dicho la señora Ayuso, los propietarios huyen de las políticas comunistas. ¿A dónde se van? ¿A la compra-venta, que tiene menos rentabilidad? ¿A otros países con más regulación, como Suecia, Francia, Dinamarca, Austria o Países Bajos? Venga, hombre, dejen de hacer el ridículo y salgan de su burbuja ideológica. Ha dado aquí, además, unos datos falsos sobre Barcelona. Y es que las ganas de validar su ideología se les atraganta. Dos apuntes, muy rápido. Es recomendable guiarse por datos oficiales, no de portales web inmobiliarios. Y dos, ¿cómo se explica que aumenten los contratos en Barcelona? ¿Cómo es posible que se retire la oferta de vivienda en alquiler y, al mismo tiempo, aumente el crecimiento de los contratos y de la gente que vive en alquiler? Señorías del Partido Popular, ¿me pueden indicar un solo ejemplo en toda Europa donde su modelo de intervención del mercado de la vivienda, basado en favorecer la plena libertad de la especulación, haya funcionado? Señoría, vaya finalizando. Porque no funciona en ningún sitio de toda Europa. Muchas gracias.